Buenos días familia Hoy vengo con un corazón bien agradecido a Dios y primeramente aquí vamos a hablar de dos que se bautizaron ya esta semana y luego el último uno que se va a recusar ahora en la tarde en mi hogar y todos están invitados para eso pero antes de empezar quiero dar gracias a Raúl Moreno y Tulio y Luis un corazón agradecido por la confianza que ustedes han puesto en Laura y yo y también debe de estar Tulio aquí y Luis y Luis ayudó mucho y a Tulio también con Antonio y Luis a mí mientras Tulio estuvo en Brasil no te vayas otra vez por favor hermano también quiero agradecer a toda la región sur que también ustedes han prestado la confianza en Laura y yo y también a toda la iglesia aquí en la ciudad de México porque el amor aquí es palpable y todos estos hermanos que van a ser hermanos también lo dirán a cada uno aquí de la iglesia en la ciudad de México el primero el primero es Antonio 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 tiene este 25 años de edad la misma edad que fue Abraham cuando fue llamado y yo estoy seguro que naciones van a estar detrás de este hombre y luego el que sigue es José Antonio Antonio fue nombrado el martes Francisco pero tú también debes de estar aquí tú con Francisco lo iba a disipular a Antonio antes que se pasó ya y con cariño llamamos a José Pepe en la región y el último va a ser Orlando Antonio Antonio mi esposa y yo conocimos a Purita ahí en el restaurante cuando estaba comiendo y Pepe es amigo de Arturo y Orlando es hermano de Arturo y es que aquí van a hablar con ustedes cada uno Antonio vamos Antonio buenas tardes Eugenia también de lo que nada muy agradecido por el señor porque ha sido un viaje muy largo duraron muchos años para poder llegar a la verdad de él pero el día de hoy les digo que gracias a Dios gracias a todos ustedes hoy soy un hombre nuevo yo quisiera que estos aplausos sean para yo sean para Luis hermano Luis compartió pormigo gracias gracias les comento rápidamente mi viaje aquí tiene 58 años desde que yo tenía 5 años estuve en otra iglesia y en esos 50 y casi 59 años nunca leí la vida gracias a Dios me encontré en el oscuro él me dio las llaves del cielo y desde entonces apenas hace 10 meses la palabra de Dios me ha llevado me ha llevado me ha traído me ha traído y de repente me llegó a una bendita casa una bendita casa que cuando no vio esa puerta el amor se toma conmigo la casa de Gabriel y yo pensé que era el lugar más feliz de esta ciudad y luego me trajeron en esta congregación el amor cariño muchas gracias a usted 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 no puedo decir todos los nombres porque son muchos hermanos a usted a usted a usted a usted a usted a usted bueno a todos a todos los quiero mucho y para terminar quiero decir repetidamente dos palabras que traigo en la mente y que quiero que todo el mundo creo que todo el mundo aquí las trae que son Jesús 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 gracias 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 estoy muy 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 gozoso yo tengo 45 años y Dios me ha dado muchísimas cosas lo principal es que me sacó del pango del alcoholismo de la drogadicción y por la gracia de Dios me ha puesto aquí he buscado muchísimas gracias a Dios yo también me congregaba y yo pedía mi autismo hace tres años cuando llegaba y por azares de las circunstancias pues nunca llegó posteriormente mi hermano invitó a la gran casa de Laura y de John como dice mi hermano fue que abrazas el amor y todo el mundo te recibe y dices wow ¿qué está pasando? pues de aquí soy y después les platico mi familia es muy pequeña somos cuatro bueno mi papá ya está también en casa pero somos una familia muy pequeña y yo de niño decía ¿por qué somos tan pocos? todos mis primos están por todas partes de la república y hoy gracias a Dios he visto y veo cada uno de ustedes y sé que mi familia ha crecido bastante muchas gracias más quiero decir que la mamá de Arturo está aquí María Elena y la madre también también y esperamos que este va a entrar por tanto amén un momento tenemos que hacer las preguntas tenemos las dos preguntas más importantes de mi vida la primera es si tú crees que Jesús es el hijo de Dios que vino a la tierra vivió como un hombre verdadero una vida sin pecado haciendo milagros señales prodigios murió en la cruz por tus pecados fue sepultado y al tercer día desuscitó y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios tú lo crees sí con todo mi corazón la segunda pregunta es ¿cuál es tu nombre de la confesión de Jesús es mi Señor y mi Salvador con esta declaración que ha hecho delante de todos estos testigos que van a ser tus hermanos podemos bautizarte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para que todos tus pecados sean perdonados recibas el don del Espíritu Santo y seas añadido a la familia de Dios ש cook ¡Gracias! 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 que se bautizó a sus ocho días de él. Es increíble que ella está aquí para hacer una buena confesión y quería dejar a él y compartir un poco sobre su mamá. Hola, buenos días a todos. Este día es muy especial. Quiero agradecer también a mi familia que está aquí presente, a mis hermanas, a mi esposa y una amiga, a ella. A su salud. Ella es mi mamá. Y quiero decirte algo, Mami. Me recuerda a una escritura mucho aquí. Las semillas que cayeron y en buen terreno representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios. Se agarran a ella y como persevera, produce buena cosecha. Esto está en el caso 815. Y realmente eres una persona muy noble. Estoy fascinada porque siempre estuviste al pie de la letra ahí en los estudios. Y de verdad, con mucho entusiasmo, como, de verdad, yo quiero saber más de Dios. Y admiro mucho tu fortaleza porque a pesar de negarte a ti, Misa, tú estabas ahí porque sabías que estabas cansada, pero querías aprender más de Dios. Y estoy confiada en que seguirás haciéndolo, de verdad. Y aquí es Santiago y quiero animarte que sigas ahí, Mami, porque dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Así que dejen que crezca. Y pues una vez que su conciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Buenas tardes a todos. Quiero compartirles que cuando mi hija me hizo la invitación de asistir a un miércoles de mujeres, yo leí sorprendida y la verdad le dije, ya no me ganaste. Y dice, espera, mamá, tú solo escucha y relájame. Y empiezo a escuchar la palabra y es sorprendente porque cuando me empiezo a ver todos los cantos y me dice, mira, ahí tengo la letra. No, sí, no. Y no quise participar, estaba yo renuente, porque era una situación diferente a la que yo estaba acostumbrada. He buscado durante mucho tiempo a Dios y entonces ahora creo que estoy en el lugar correcto. Y escribí unas palabras breves, porque luego se me olvida lo que no te decía. La vida está llena de problemas que nos arruman diariamente. A veces parece que apenas salimos de una situación difícil cuando ya estamos entrando en otra. Nos cansamos siempre de estar estancados, ya sea por problemas familiares, financieros, y más aún cuando se trata de nuestra salud o la de algún ser amado. Nos sentimos disgustados y sin fuerza para seguir adelante. Es ahí cuando siendo creyente o no lo seamos, es cuando clamamos a Dios porque sabemos que Él es el único que podrá ayudarnos. Y la buena noticia es que Dios nunca nos abandona. En la Biblia dice en Salmos 46, 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. A veces nos alejamos de Dios y sentimos que no merecemos su amor y su perdón. Sin embargo, Él nos espera con sus brazos abiertos siempre y desea ayudarnos con los problemas más difíciles. Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Y yo les doy, quiero ser en esta vez bautizada porque anhelo dejar de ser una esclava del pecado y ser una nueva cristiana o una nueva criatura en Cristo nuestro Señor Jesús. Les doy gracias a todos aquí presentes por el recibimiento que siempre me llevan desde el momento en que yo llegué aquí. Es por esta puerta y en especial le doy gracias a Ara, a Gabi, a Ingrid, a todas ellas que han estado presentes en mi preparación para este día. Y también quiero darles gracias a Dios porque hoy en día están mis tres hijas y les doy a la boca que han estado presentes en mi preparación para este día. ¡Aplausos! 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 En el momento más especial en tu vida y la atención es más importante de toda tu vida. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, vino a la tierra, caminó entre los hombres y sus señales y prodigios, fue crucificado por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del parro? Así creo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cuál es su buena confesión? Que Dios es Jesús Que Jesús es mi Señor y mi Salvador Ahora nuestra nueva confesión Vas a poder ser conquistada En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Todos los pecados van a ser perdonados Vas a recibir el Espíritu Santo Y va a ser añadido a esta gran familia Que es el reino de Dios Buenas tardes familia Increíble noticias de la región Embajadores de Jesús Muy gusto presentar a esta Claudia Tapia Que hoy ha tomado la mejor decisión de su vida Para ser a Jesús, su Señor y su Salvador Y yo quería dejar que ellas comparten primero Y después comparten un poco a Claudia Buenas tardes Bueno, ya lo mencionó Jenny Esta Claudia Y Claudia fue invitada a través de las redes sociales Me acuerdo que Álvaro se animó a toda la región A una campaña por redes sociales Y me puso una publicación en el grupo cristiano Y Claudia no contestó ni mandó mensajes Pero ella llegó ese día a la charla Entonces, quiero compartir Tienes la escritura a mi club Está en Isaías 65-24 Que dice Antes que me llamen Yo les responderé Todavía estarán hablando Cuando ya los habré escuchado Y me encanta Dios Porque Él escuchó ese día una oración Y es una oración que estaba para mí Sería la charla Y ella le animó mucho Sería mi corazón Pero también de que hoy es un día de oración Un día que Dios escucha tu oración De querer buscar una relación con Dios De querer crecer en tu relación con Dios Y sobre todo tener una familia real de Dios Entonces estoy animada por que hoy es tu día Y voy a dejar de meter a Claudia Para que compartan más bien Bueno, buenas noches a todos A lo mejor tengo un poquito de complicación en el hablar Bueno, en el hecho vengo un poco roca y con gripe, ¿no? Yo vengo de la iglesia de hace 7 años También fui la pasada Pero, pues nada más Escucho predica cada 8 días Tuve una enfermedad en el año 2022 de cáncer De hecho son dos cánceres En la niña humana, en la tiroides Y estuve en el desierto En esa enfermedad en procesos de químicos y de labios Me dieron yodo Por lo mismo Hizo metástasis en anglios Y yo sentí morir Sentí morir Y Dios me decía Yo estoy contigo hasta el último día de tus vidas Ser aliente Yo tengo un propósito para ti Y te voy a enseñar de grandes cosas maravillosas Que tú todavía no conoces Eso me aliento a decir Señor Y llorar y pedirle Señor Yo acepto tu voluntad Lo que tú decidas de mi vida Yo la pongo en tus manos Solamente dame la fortaleza Porque siento que es debilito Y siento que muero Me levantó Me levantó el Señor Y en las redes sociales Yo decía Es que yo quiero ser una discípula Pero yo no sé que es una discípula ¿Quién me enseñó? Y en las redes sociales Yo me suscribí en una de Hermanos de cristianos Pero yo no me suscribí Y los veía Y yo pues no me llamaba la atención Nada Sino que una comunicación de jazz Pues digo Cháganle el café para la Biblia Y yo dije Pues yo quiero Escuchar y quiero leer Yo aprender la Biblia La verdad La verdad Entonces Tomé mi Biblia Y me fui a física A las ocho de la noche Llegué Y me decía Álvar Es que hay una gesto La verdad Que es Y yo me dijeron No siquiera sé quiénes son Pero tienen que tener su Biblia Porque si es el Biblia Quienes tres Y yo con mi Biblia Con un miedo De verdad un miedo Pero yo decía No es que yo quiero Como sé No quiero La verdad Quiero La verdad Y bueno Pues llegué Llegué La verdad Y ya se dijo Oíste Aquí es la charla de Biblia Y me dije Claro Siéntame Siéntame Y luego la verdad Todas me empezaron Ya era muy conocido Ay por qué tanto amor Y entonces Pues yo le doy Gracias a Dios Porque él escuchó En relación De que me pusieron En el lugar Lo correcto En el camino Lo correcto En la verdad Y para ser Ella lo he decidido Ser una verdadera Disciplina Gracias 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 Y hoy tenemos Las dos preguntas Más importantes De toda tu vida ¿Están listas? Sí Ok Muy bien La primera es ¿Tú crees que Jesús Es el Hijo de Dios? Que vivió En esta tierra Como hombre Pero vivió Sin pecado Murió Y resucitó Al tercer día Y hoy está Sentado A la derecha De Dios Sí Lo creo Dale A tu bebé A tu bebé A tu bebé Jesús Es mi Señor Y mi Salvador A tu bebé ¡Bravo! Por tu buena conclusión Hoy podemos bolivar En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Recibirás el perdón De todos tus pecados Recibirás el Espíritu Santo De Dios Y también vas a ser A nadie A increíble y su bautismo va a ser después del servicio a ver que increíble cinco almas salvadas el día de uno de nuestras hermanas vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la más pedida te amamos con el amor yo veo en ti la gloria de mi rey y te amamos con el amor de mi rey te amamos con el amor del señor te amamos con el amor del señor yo veo en ti la gloria de mi rey y te amamos con el amor del señor amén te amamos con el señor y te amamos con el amor gracias y te amamos con el amor 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 y te amamos con el amor